Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. Se ha anunciado el jurado del sexto concurso de primera película del Denis Van. En el sexto concurso de primera película con primer guión de Denis Van, organizado en cooperación con Denis Van y la Fundación Turca de Cultura Audiovisual Cinematográfica, TURSAK, los miembros del jurado serán seleccionados para evaluar los proyectos que participan en el concurso de escenario de serie de TV, miniserie, primer concurso de guión y plataforma de apoyo a la producción. Organizado por sexta vez este año, Denis Van First Script Debut Film Competition, con el objetivo de desarrollar la escritura de guiones que forma la base del cine, ofrece oportunidades de capacitación gratuitas por parte de directores y guionistas experimentados, además del premio en efectivo para apoyar a jóvenes guionistas en el comienzo de su viaje. Kanokan, presidente del jurado de la serie de televisión, competición de escenarios de miniseries. En el jurado del concurso serie de TV, miniserie escenario, presidido por Kanokan, fundador y CEO de Intermedia, el productor Basaka Bakgil, el director de O3 Media Dramas y Demgeyik, la actriz Melis Sezen, la directora de arte Nilufera y Sekamur, el director y escritor Ocer Feiziolu y la actriz Saleh Badenzi. Después de la evaluación en dos etapas de los proyectos que participan en la serie de TV, concurso de escenarios de miniseries, que se llevará a cabo por primera vez este año, se otorgará al ganador un premio monetario de 30.000 TL. El primer concurso de guiones es con entusiastas del cine por sexta vez. El director y guionista Usen Aktan encabeza el jurado del primer concurso de guión, que está en camino de convertirse en una tradición en su sexto año, mientras que el periodista Lie Ubolu, el gerente de Cultura y Arte de Deniz Van Purkwan, la actriz, guionista, escritora de historias Sema Ergenekon, actriz, directora, escritora Tamer Leventi y directora Turkandirya. El proyecto, que ganó el primer lugar en el primer concurso de guión, recibió un premio monetario de 20.000 TL. Este proyecto también proporciona participación directa en la categoría de Plataforma de Apoyo a la Producción, de la séptima competencia de primer guión de primera película de Deniz Van. Además, los 10 mejores escenarios también pueden participar en el taller de desarrollo de escenarios en línea de tres partes. Hay nombres valiosos en el jurado de la Plataforma de Apoyo a la Producción. El CEO de BKM, Zumrut Arol Bekze, encabeza el jurado de la Plataforma de Apoyo a la Producción, que se llevó a cabo por segunda vez este año para escenarios que cumplan con ciertas calificaciones para recibir un apoyo más profesional. El jurado también incluye al productor Bulent Terget, al actor Kerem Bursin, al productor Mehmet Kankolat, al CMO de BLUTV Mernasad Meozdurak, a la actriz Milperi Sankaya y al productor Onur Guvenatam. Organizada por segunda vez este año, la Plataforma de Apoyo a la Producción tiene como objetivo brindar el apoyo financiero que necesitan las producciones de calidad que han alcanzado una cierta etapa en el desarrollo del proyecto y permitirles llegar a audiencias más amplias con el poder de Deniz Van y la Fundación Tursak. El proyecto, que fue seleccionado primero por el jurado de la Plataforma de Apoyo a la Producción, recibirá un premio de 50.000 TL. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.